Muy bien, hemos llegado a nuestro destino de hoy, en la isla de Ulungdo. El lugar que vamos a visitar hoy es muy famoso por sus calamares, así que disfruten. ¡Calamares asados! Sí, nunca los he probado, pero tengo entendido que los coreanos disfrutan de los calamares asados cuando beben. Siempre quise probarlos. No te preocupes, que la especialidad de la isla de Ulungdo son los calamares asados. Ah, sí, qué interesante. ¡Vamos rápido! Vamos rápido, solo. Mira, uh, ahí están. Todas las mañanas son bien ajetreadas en la bahía de la isla de Ulung. Y el día siempre empieza cuando ingresan los barcos pesqueros que atrapan calamares. La isla de Ulung es sinónima de calamares por su gran cantidad de producción de este producto marino. La mayoría de los calamares capturados diariamente son sometidos al secado después de ser limpiados debidamente. Aquí es donde se secan los calamares. Para secarlos, solo se emplean la brisa del mar y el sol. Una vez listos, estos calamares se convierten en el acompañante de bebidas más querido por los coreanos. El secado dura de dos a tres días y los calamares de la isla de Ulung son reconocidos por ser los más ricos de todo el país. Los calamares recién capturados se los puede hacer sashimi y disfrutarlos con una salsa picante. Este plato se llama he-mu-chini y es un plato delicioso. Otro de los platos más famosos es el Osham Bulgogi, que es parrillada de calamares y tocinetas de cerdo marinadas en pasta de ají rojo. Ah, pero primero, ¿por qué no abrimos el apetito con una deliciosa sopa de calamares? Los calamares en la isla de Ulung nos ofrecen el mejor sabor de todos. Les indicaré cómo llegar al lugar donde fuimos, donde probamos calamares asados y el sushi. Simplemente tomen un taxi o un bus a la bahía de Jongburi. Como la isla no es tan grande, les será muy fácil de llegar. Les aseguro que les encantará estos calamares asados, que el lugar donde fuimos los encontrará primero en pleno proceso de secamiento bajo el sol. Aquí pueden probar también muchos otros platos preparados con estos calamares. Hoy aprendimos expresiones relacionadas con el clima. Si preguntamos cómo está el clima, decimos Está lloviendo, decimos Si está nevando, decimos Y si hay mucho viento, decimos No se olviden de chequear el clima de cada lugar a donde están viajando. Eso es muy importante, así que espero que tengan espléndidos viajes aquí en Corea. ¿Qué les pareció nuestro último viaje por la provincia de Kyeongsang, Phuk-to y la isla de Uluk-do? Espectacular. De hecho, a mí me gustan mucho las islas. Pero la próxima vez también me gustaría ir a la isla vecina Tok-to, que según escuché, son unos islotes espectaculares. Si quieren conocer más acerca del lugar que visitamos hoy o repasar el coreano que aprendieron junto a Abigail y Rodrigo, no se olviden de visitarnos nuestra página web www.aridam.co.kr Hasta la próxima. ¡Todo maldario!